Isla Mujeres logró la recertificación de sus principales balnearios con el distintivo Blue Flag gracias al compromiso de la actual administración que encabeza Juan Carrillo Soberanis y al de las cuadrillas de trabajadores de la Zona Federal Marítimo Terrestre por mantener en óptimas condiciones las playas de este pueblo mágico. Autoridades encabezadas por el gobernador Carlos Joaquín González a través de un enlace virtual gracias a la tecnología y derivada de la situación sanitaria que se vive realizaron la ceremonia de entrega de dichos distintivos que son otorgados a playas y marinas que han alcanzado la excelencia en la gestión y manejo ambiental, seguridad y servicios, aplicación de actividades de educación ambiental y calidad del agua. Gracias al trabajo y compromiso es que Playa Centro refrenda por quinto año consecutivo su distintivo Blue Flag, mientras que Playa Norte y Playa Albatros, esto sería su segundo año con la bandera azul en uno de los destinos turísticos más importantes de México.